¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El nutricionista es el encargado por medio de la alimentación en recuperar y mejorar ese rendimiento deportivo de los jugadores. Adicionalmente, las actividades del nutricionista no solamente incluyen todo lo que tiene que ver en mejorar ese rendimiento, sino también en hacer el acompañamiento en diferentes partes. Por ejemplo, nosotros hacemos evaluación, diagnóstico y seguimiento de la composición corporal del jugador. Además, hacemos también evaluación, diagnóstico y seguimiento de todo lo que tiene que ver con los planes nutricionales que se le entrega a los jugadores que lo requieran y se hace un acompañamiento en todo lo que tiene que ver en entrenamientos, en competencias, en concentraciones, pues nosotros somos los encargados de velar. por que la alimentación que nosotros sugerimos, todo en pro de mejorar el rendimiento del deportista, no la den en los hoteles, en los viajes, para que los jugadores vayan en condiciones óptimas a los partidos. Además, también nos encargamos de todo lo que tiene que ver con la hidratación de los deportistas. Todos sabemos la importancia de la hidratación y el rol fundamental que juega sobre el rendimiento deportivo. Para mí, el momento más especial que he vivido dentro de la institución fue el paso a Copa Libertadores, que jugamos contra Tucumán en Argentina, porque fue una plaza un poco compleja, donde no nos trataron tan bien, y ganar por penales en ese momento fue una de las alegrías más grandes que yo he sentido dentro de la institución. Aprovecho esta nota para felicitar a todos mis colegas y a todos aquellos estudiantes de nutrición y dietética que sueñan trabajar en nutrición deportiva, especialmente en el alto rendimiento, para que persigan sus sueños, porque así como para mí un día fue un sueño y hoy es realidad, para ustedes también se puede cumplir. ¡Feliz día! ¡Soy muy feliz! ¡No, bueno, bueno! ¡Soy muy feliz!